Quiero darte la gracia por irte a marcharte y dejarme solo La hay pa' ti por el favor, ahora no te vuelvo a dar mi corazón Y si me preguntas tengo más de una razón Es que me rompiste una cincuenta veces, yeah Por eso ya no te necesito más, tú más Y de recuerdos nadie vive, todo eso se fue 2023 sin ti, se siente cabrón así No digo del que dirán, ahora solo pienso en mí Pasé el día tomando sin querer na' Sonando loco un día, juraste cuidar Si te falla la memoria, intenta recordar Así que piensa los dos veces antes de llamar De corazón te digo que te vayas y que me sueltes Cero rencor, bendición, te deseo suerte Papito Dios, un don me adiós pa' sentirme fuerte Y que una mala nota no define todo el cemento Cuando dan ganas de amarte Prefiero emborracharme Solo pensándote Sigo donde mismo bloqueando mi corazón Y si me preguntas tengo más de una razón Es que me rompiste una cincuenta veces, yeah Por eso ya no te necesito amando más Y de recuerdos nadie vive, todo eso se fue 2023 sin ti, se siente cabrón así No digo del que dirán, ahora solo pienso en mí No, 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 no te digo más Dímelo Swift La Litarra Sala La Industria Inc Nos fuimos Chelo